Hola y muy buenas a todos, estamos de nuevo en Siberia 3 y vamos a continuar con el capítulo 2, el segundo capítulo de la serie y estábamos en este hospital loquero o manicomio como queramos decirlo y estábamos atrapados porque teníamos una llave que la utilizamos aquí en el ascensor y hasta que no podamos utilizar bien la llave, porque no funciona, por lo que sea no funciona pues no nos van a dejar salir, es digamos el símbolo de que estamos curadas este hombre es el doctor más extraño que he visto hasta ahora, así que la llave funciona, la llave consigue entrar pero no abre la puerta exactamente, la llave no funciona así que poco podemos hacer ahí no, que más había, había también, bueno, aquí tenemos la pajarera que son de autómatas, pero esta pajarera no se ve que haga nada, porque la puerta está cerrada porque necesitaría la llave la llave, la llave, que no sabemos aquí tenemos otro pajarito aquí tenemos otro pajarito vale, aquí tenemos otro pajarito y tenemos pues ya está, no tenemos mucho más aparentemente este hombre no me dice nada, este hombre está bastante mal de la cabeza los pajaritos en la aviaria, hermosos mi madre hubiera absolutamente amado ella, ella amaba a los pajaritos siempre lo ha hecho hasta el final bueno, por la madre qué podemos hacer con la madre de este hombre y tenemos también esto que es, aquí habrá algo tenemos también el despacho de este doctor que me está vacilando no quiero saber nada de ti me está vacilando, esto es acoso echa para allá, hombre está aquí está todo el mundo loco la verdad es que nadie me sirve o con este no he hablado sí, sí, ahora el viento el calor en mi habitación mi compañero de celda está dormido esta es mi habitación ¿no? correcto o sea que ahí tampoco podemos hacer nada después tenemos a estos que tampoco mira aquí hay pastillas no, no es que no me deja coger nada también me llama la atención que la fuente por ejemplo no se puede utilizar para nada en la fuente no hay nada que utilizar vamos a ver este carrito ya lo he visto ¿no? y después por último tenemos a estos dos amigos que ya me he hecho amigo de ellos pero no me aportan gran cosa la verdad es que no me aportan gran cosa ah, Kate, Kate Walker ¿cómo se va? se vea un poco desagradable bueno no se pueden pasar las conversaciones no se pueden pasar no se pueden pasar el test de Dr. Mungo Ling ¿no? oye, que ya lo he... que ya lo he... pero no no se puede pasar por aquí Kate, Kate Walker también no puedo nunca descubrir cómo se iba a pasar esos test de verdad también esto ya lo vimos en el capítulo anterior así que... lo hice bien en la entrevista y me dio la clave para el... pero no me deja... el problema es que no puedo abrir la puerta no funciona no me deja pasarlo a veces las cosas no son obvias alrededor de aquí tengo que decir Kate, Kate Walker Leon que es mucho más negros que yo a few years ago he got through the interview okay and also actually got that damn key from the doctor yeah but I never got the damn door open same as you there's something really wrong with this place that weird interview we have to go through doesn't surprise you and all of that just to get a key that doesn't open anything Dr. Olga told us lots of times Kate, Kate Walker in this place talking bad about the protocol all this... if you're really sick yeah Dr. Olga knows what she's doing and you can really trust her when we're better our minds will be able to understand how the key works you see? well, it's not they leave me you see no me serve a great thing this people what more? what more? what more? what more? what more? pasa de mi what there is in this mesa nothing it's difficult this to see no se ve nothing let's sum ourselves to the window maybe there is a window that can see something and if not we can also I should inspect the key before I do anything else okay well, this is what I wanted to do I wanted to do I wanted to see the key but not here well, this is interesting esto no me ha fijado yo, claro es que muchas veces son dinámicas ¿veis? yo puedo mover esto el ratón como si fuese ¿what? no no no, si todo funciona claro que sí ya sé que todo funciona aquí vamos a ver la clave si ya sé que funciona no se puede y aquí tampoco tengo nada que observar así que ¿qué es eso? debería inspectar la clave antes de hacer nada más vamos a inspeccionar de nuevo vamos a inspeccionar igual se me queda algo por ver ah, ah, esto no la estas 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 parece que algo ha sido retirado de la clave no hay duda mi clave ha sido deliberadamente damage tengo que encontrar una copia perfecta si quiera poder repararlo vale ya tenemos una pista más ajá con este hombre aquí va a ser difícil que podamos trastear sus cajas pero bueno como se ha ido me parece que vamos a intentarlo me ha pillado me lo quedo ¿no? ah, que hay que quitarlo todo hay que cogerlo vamos a coger ¿se puede coger el lápiz? si, ¿no? madre mía tengo que removerlo todo yo vale igual esto se hace mejor con el ratón ¿no? sí parece que sí con el ratón mucho más cómodo vamos a ver porquerías un botecito y un folleto de algo estoy usando el mando de kickbox más que nada porque el juego te recomienda que utilices el mando dice que lo vas a jugar mejor pero no lo tengo yo muy claro ah, vale que tengo que pasar la página yo también se me olvida como si yo me enterase de algo es un folleto en ruso ah, pero es de cómo se fabricó la llave diseñada por esta gente vale pero no me da ninguna pista sobre lo que hay que hacer tampoco me deja volver hacia atrás no, no me deja hacer nada más ¿qué pasa? ¿por qué no me deja echar hacia atrás siquiera? ah, puedo usar vamos a usar la llave no doubt mi key ha sido deliberately damaged need to find a perfect copy if I want to be able to repair it vale no doubt about it my key been deliberately damaged I need to find a perfect copy if I want to be able to repair it Debe haber alguna forma de pasar los diálogos Porque lo habitual es que se puedan pasar Los diálogos Es que no sé Qué puedo hacer con esto Ah, vale, a ver, que espera un momentito Esto es un folleto, ¿no? No, no, página 2 Página 3 Página 5 y 6 Ese es el despacho, ¿no? O no, este es otro sitio, ¿no? La imagen que aparece ahí Esto yo creo que va a ser mejor con el ratón Porque es que si no No me deja hacer nada, ¿eh? No me deja salir siquiera, no entiendo Es increíble No consigo descubrir cómo es Tengo aquí la llave Pero no puedo hacer nada Solamente observarla Después está esto Pero no, tampoco me deja hacer nada Solo puedo pasar las páginas Para un lado y para otro Pero es que tampoco me deja echar para atrás Ahí se ve El saliente Aquí tenemos un saliente Que me da una pista de Cómo debería funcionar, ¿no? No me deja hacer nada Pero ¿por qué tampoco me deja echar para atrás? Eso sí que no lo entiendo Bueno, vamos a cerrarlo de nuevo Y lo guardamos como estaba Pero no he sacado nada en claro de esto Esto es lo malo que tiene este tipo de juegos Porque las sistemáticas A veces tienes que aprendértelas Y no son a veces nada intuitivas Vamos a ver ¿Por qué no me deja a mí Hacer nada? Vamos a ver No la quiero inspeccionar No la quiero inspeccionar Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Porque no tiene ningún sentido esto, ¿eh? Vale, tengo la llave Voy para acá Intento usar la llave Ah, vale No sé si ya lo he visto yo Lo que le falta No sé si ya lo he visto yo Lo que le falta Bueno, pues tengo el folleto este Que yo no le veo ninguna información interesante La verdad ¿Y qué me he dejado? ¿Todos los papeles encima de la mesa? No, no Eran suyos, ¿no? Aquí no hay nada Bueno, vamos a ir a hablar con los dos nuevos amigos Que a lo mejor Les suena algo de lo que les Les pudo enseñar Vamos allá Porque desde luego No creo que tenga más ayuda que esta Mi nuevo tratamiento Me hace caer a dormir A mis pies Vale No, no me deja Y ya lo he visto Muchas veces El folleto Así que No sé Para qué me puede servir A ti no te voy a preguntar Y si utilizo el folleto Vamos a ver Con esta Aquí había uno Que me confundía Con la doctora Olga Que es la jefa Doctora Olga Deberíamos decir hola Dudo que me sirva Pero bueno Le voy a enseñar el folleto No, el folleto Y él es besmito Que pensaba besmito 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 ¿Lo entiendes? Bueno Que no quiero hablar contigo No, ahora mismo estoy bastante Perdido Vamos a ver si se ha despertado Mi compañero De la habitación Besado eres Macho Que era esta Si se ha despertado A lo mejor Él Reconoce El dibujo Pero me extrañaría Que se ha despertado Ya Ah, pues sí Está despierto Buena señal ¿Cómo estás Kate Walker? ¿Es tu departamento De la clínica Imminent? No estoy No No Se ve ¿Qué pasa? Tengo que usar Un tipo de clave Para abrir una puerta Y finalmente Debería de este lugar Es un tipo de test ¿Sabes? Un test Que pasé Pero el clave No funcionó Y cuando lo comparé Con un original Víjese Que había sido Sabotado Estoy Me da la impresión De que están Quedernos 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 Es una Seriosa Accusación ¿Estás ¿Cierto? ¿Estás involucrado? ¿Qué pasa? Hmm La prueba Está construyendo Primero Hay esa clave Que no funciona Y esa BED Que En Y Tu Prostesis ¿Qué es esto? Es verdad Que he estado Muy Muy En Desde que Empecé El tratamiento Pero Ella dice Que es normal Ella Nuestra Temporario Secondario Efectos Tenemos que salir de aquí Kirk Sin No 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 La Longa Migración De Los Ostriches Sin La Mecanica La Kate Walker Pero Tú Puedes Quedernos Pero ¿Cómo? Dime El modelo De La Queda Que Dime Me Vamos A enseñárselo Porque No Tengo Más Remedio I Need To See The That's What I Thought With This My Tribe Smith Should Be Able To Repair Your Key If Of Course You Find A Way To Get It To Him I Doubt They Have A Postal Service Here Go On To The Balcony Our Shaman's Messenger Is Never Very Far I Use To Communicate With My People You Can Give It The Key It Will Take To My Tribe Smith Got It Thank you So much Kirk Bueno Vamos a Mandarle Un Cuervo Lo Que viene Sendo En Este Caso Un Búho Vamos Allá Tiro Vamos A Ver Vale Ahí Estamos What Y Eso This Must Be Valsam Búr The Town Kirk Más Cosas No Solamente Eso Vale El Cuervo Quiero Que No No me Deja No No me Deja Usar No Usar No pero no es usar aquí yo quiero usarlo ahí Imposible no esto no way Me Ha dicho de usar el cuero el mensajero al balcón Yo juraría que ya había hecho esta acción pero bueno Pues Pues no viene Aquí tenemos No se ve A ver Ahí hay un sitio donde se puede posar Vale No viene Vamos a ver si hay alguna forma de llamarlo Vamos a preguntarle otra vez a este hombre Y si no igual tenemos que ir a la pajarera A buscar algo de al piste para este pajarito No 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 ¿Puedes conseguirlo para entrar en el balcón? No, pero no veo lo que puedo usar para eso. Vea alrededor del jardín, Kate Walker. Puedes encontrar algo que pueda interesar a la mesa. ¿Por qué no? Le daré un golpe. Gracias por tu ayuda, Kirk. Sí, Anton se lloró en el medio del juego de nuevo. Vamos a robarle alguna pieza del ajedrez. Eh, frito, eh. Está dormido. ¿Se le puede molestar? ¿Esa es la llave de la pajarera? Aquí no se puede hacer nada. Realmente la dificultad del juego sobre todo está en aprenderte las dinámicas de cómo funciona y se hace cada cosa. Eh, la pajarera está por aquí. Más que, bueno, ya veremos si los puzzles se complican un poco. Y en el movimiento también. Vamos a ver. Eh, vamos a usar la llave. No, esto. Y voy a llevarme un pajarito. Porque esta gente, claro, yo pensando que comían alpiste, pero no, son autómatas. Esta gente no come alpiste. Se han parado, qué mal rollo. Ah, vale. Bueno. Me llevo a este pajarito, por ejemplo. Ahora ya tenemos un pajarito mecánico en la uchaca. Tú, chitón, eh. No digas nada. Ahora lo devuelvo, no te preocupes. Mira que si todos se empiezan a convertir, no sé si habéis jugado a Outlast. Pues, me da un mal rollo que esta gente se empiece a convertir ahora. No funciona. No funciona. No, no, no. No, no, no. ¿Qué cara tiene este búho? Bueno, pues... Ahí va la llave. Si entiendes el mensaje, me dará una llave. Si no, se he perdido la llave para siempre. ¿Y ahora qué? Está en la tiza, ¿no? Kirk, Kirk, ¿puedes escucharme? ¡Wake up! ¡Ven, ven! No necesitas estar alargada, Miss Walker. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el Dr. Olga, supongo! ¡No esperábamos que te despertara por unos días, Miss Walker! ¡Esto es sorprendente! ¡Eso es verdad! Si yo sabía, me hubiera llegado antes de la mañana para ayudarte a tu volver a la Waking. ¡Unle a la pobre Kirk, no necesito ayuda. ¡Vamos muy bien, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a la secundaria efecta en la tratamiento, Miss Walker! ¡No más! En medicina, sin embargo de cualquier discapacidad, el protocolo debe ser respetado. ¡Oh, ¿me dices esa horrible mecánica de la cama donde el pobre chico está esperando por una prosthesis que nunca viene? ¿Eso es el protocolo? Y creo que lo mismo es verdadero por la interrogación de la absurda que he tenido que pasar. ¡Vamos! 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 Vale, me he ganado un jeringazo, pero rápido! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ni de coña! ¡Me va a pegar un jeringazo! ¡Que no, que no! ¡Hala! ¡What the...! ¡It's for your own good! Miss Walker, ¡Crees en mí! ¡You must receive treatment! ¡Whether you like it or not! Pues nada, otra vez... Vuelta a empezar. Solo que esta vez estaré atada, seguramente, ¿no? Ah, pues no. No puedo creer que el Dr. Olga me drogó. Esa mujer es completamente maldita. Bueno, pues... No. ¿Kirk? No. ¿Qué por la tierra que ese grado haya injecido a él? Pues nada. Vamos a ver si ha venido el gorrión. Mira aquí está. ¡Qué bien! Hmm. Bueno, pues ya tenemos la llave reparada. Muchas gracias, chavalote. Kate Walker. ¡Kirk! ¿Cómo te sientes? No muy bien, me miedo. Esta situación no puede pasar, ¡Kirk! ¿Qué puedo hacer para ayudarte a salir? La mejor cosa, Kate Walker, es para que puedas ir a casa. Y si realmente quieres ayudarme, una vez que estás fuera, vas a ir a Valsambor, y intentes recuperar mi prosthesis de los craftsmen. ¿Tú crees que te dejarán salir? ¿Tú crees que te dejarán salir? ¿Tú crees que te dejarán salir? ¿Qué? 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 llave. Algo va a pasar, seguro. Dudo mucho que me dejen salir así como así. Pero bueno, hay que intentarlo. Vamos allá. Aquí está todo más o menos igual. Ahí están los dos otra vez jugando. Vamos a despedirnos antes de nada. A ver si me dicen algo. Estoy feliz. Dr. Mongoling me pidió mirar la mantenencia de la aviario de guardia. Eso debería haberlo visto yo antes, ¿verdad? Bueno, porque ya le he quitado la llave. Bueno, pues aquí está el ascensor. Vamos allá. Ahí estamos. Me largo, me largo, me largo antes de que vengan. ¡Corre, corre! Bueno, pues hemos conseguido salir del manicomio aparentemente, ¿no? Seguramente habrá algo que me retenga un poquito más. ¡Vaselmoor! ¡Vaselmoor! Bueno, pues está todo en ruso. Eso que es repografía, ¿no? La cafetería. Yo qué sé. Vamos a ver, yo los carritos me gusta acercarme porque a veces hay cosillas interesantes. Aquí hay una puerta que no me dejará entrar porque es la sala esta de la entrada. No, no, gracias, déjate de chequeos, déjate de chequeos, déjate de chequeos. Bueno, va a ver. He's in his office. You'll find it in the small corridor back there. The first door on your left. Vale. Pretty gloomy clinic. It could... It could do with a bit of human warmth. It used to be the fortress of the Dukes of Valsambor. The ancient rampart standing against invasions from the east. Los habitantes de Valsambor tomaron refugio aquí y muchas veces escapan los besiegers a través de misteriosos, secretos pasajes ¿Cuándo se convirtió en un clínico? Eso fue 20 años atrás gracias a Dr. Zamiatine Quiero dejar de esta clínica ¿Quién me gustaría decirme donde el exito es, por favor? Bueno, normalmente me gustaría decirle a la otra parte de la corte para tomar la funicular que se va a Valsambor Pero parece que Dr. Efamova ha cerrado la clínica por razones de seguridad La funicular ha sido parada hasta que más ordenes Entiendo Gracias por toda esa información Voy ahora Quizás deberías regresar a tu habitación y esperar hasta que la funicular se acercie y vuelva a la servicio Yo pensé en eso Adiós Bueno, vamos a ir a buscar al doctor ¿Dónde puedo pasar? ¿Por qué me van a hacer estos obstáculos aquí, hombre? Es muy difícil Pues por aquí No, esto era los chequeos, ¿no? Este ya parece otro mejor doctor Ah, hola, señora Walker Qué muy divertido verte a ti arriba y arriba Incluso si realmente tengo que admitir que estoy un poco sorprendido Nuestro querido doctor Olga pintó una foto más oscura de tu estado de salud actual Pero este hombre es el atribut de esta gente, ¿no? Tiene la misma forma física ¿Qué es el problema, señora Walker? Estoy hablando Estoy pensando en lo que te voy a decir Vamos, no No quiero decir algo malo sobre alguien que parece que aprecias doctor Zamiatine pero, muy francamente doctor Effimova me preocupa Ah ¿Y por qué es eso? Ella y su asociante doctor Mangeling me pusieron a una real interrogación They're also keeping Kirk, the young yukul prisoner attached to his bed Not to mention the psychological grip she seems to have on everybody here Listen to me, Miss Walker I know that waking up after a prolonged period in a coma is difficult In such a context anxiety attacks are very normal But, please do not project it onto doctor Olga I'm not getting any younger you know and running this clinic is a very heavy burden The last few years Olga has shown she is capable of assisting me I have every faith in her I'm not having an anxiety attack doctor When I asked Olga to let me leave she drugged me I know Olga has informed me of the incident According to her you were unfortunately very aggressive and disturbed and she had to inject a tranquilizer Dr. Manguling spoke to me about your violent tendencies but the subject is closed Miss Walker please tell me about that pendant you have around your neck I must admit I noticed as soon as you walked in Nothing importa It's an extremely personal story doctor I'm sorry Your discretion does you proud my dear child but if this object does bring back bad memories then believe me I know from experience that you must share it to relieve the burden Dr. Zamiatine I promised Kirk I'd go to the craftsman in Valsambur and bring back his mechanical prosthesis The poor boy has been waiting for it for ages so I'd like to try to speed up the process Would you tell me how to get there? Now there's a truly noble initiative Miss Walker I asked my clockmaker friend Simon Steiner to manufacture the young Yukol's mechanical prosthetic leg He's a capable craftsman and ingenious you'll find him in his workshop near the Valsambur port I imagine he must almost be finished with his work by now he makes amazing things you'll see Can you authorize my release so that I can see Dr. Steiner unfortunately I've been told that the clinic is in lockdown You will have to ask Dr. Olga Miss Walker she signed the current order to lock our establishment down she's in charge of giving out the passes this book should answer any of the questions you may have about our Yukol's friends farewell and bon voyage Miss Walker why did the Yukol's ask you to heal Kirk on each of their migrations the Yukol shamans and I have exchanged medical knowledge their trance therapy and materia medica have provided astounding results for my patients affected by psychological afflictions in exchange I do what I can to take care of those injured that they can't heal using their traditional medicine like that poor boy who lost his leg I get the impression that the Yukols aren't much liked around here indeed it would seem that most of the inhabitants of Valsambor are now quite hostile towards them this wasn't the case a while back you know when I was young the migration of the snow ostriches was an event widely welcomed with open arms in Valsambor why the change in attitude our region was actually somewhat devastated 20 years ago dramatic events changed the way people viewed the world the people turned inward on themselves they're less welcoming and the fact that the Yukols have been stuck here next to Lake Valsambor for several weeks hasn't helped how many ostrich migrations have you seen this is the third one I'm lucky to have seen so many of them it's a rare spectacle believe me the great herd of ostriches accompanied by the Yukols doomed to blindly follow their animals wherever they happen to roam and and they don't care about countries wars and borders you seem to like the Yukols dr. zamiatin they are a fascinating people you know and such astonishing medicine infused with shamanism without which no doubt you would have never arrived in this clinic alive miss walker it's really necessary for me to ask Olga's permission to leave you're the director of this clinic after all Olga is my right-hand woman I can't keep her uninvolved in current matters miss walker she is also currently your doctor you should really talk with her about it she isn't as evil as you seem to believe you'll find her in her office most probably medical studies alternative medicine manuals great literature super collection and a mira esto es esto es el despacho del folleto no bueno pues nada vamos a buscar perdone el folleto está fuera de servicio hasta que se notifican y sois iguales no por qué no tener un sede un poco en la sala de espera es justo cerca de los offices justo detrás de la recepción en serio y tú estás chavalita madre mía qué voces más jóvenes tenéis anda he estado esperando por mi appointment por horas un poquito raro no la perspectiva de esta gente estoy aquí para ver a mi marido él ha estado meses y meses puah pues dalo por perdido los cuadros me encantan los cuadros no tienen que si fuesen reales serían unos pedazos de cuadros chulísimos fijaros qué tamaños qué dibujos y tú quién eres a este tiempo de día doctor zami y teen deberían estar disponibles vale no pega las voces para nada estoy por poner el juego en ruso porque la verdad es que el idioma original de este juego puede ser que sea el ruso bueno pues volvemos al ascensor ¿no? donde quiera que esté donde está el ascensor vamos a ver vamos a ver ¿está aquí? no no pienso lo mismo vale vamos a preguntar dónde está la oficina de esta mujer qué ¿qué volver a tu sala si te gusta puedo pedirle al doctor Mangeling que te vayas Si es para un check-up regular, las oficinas del doctor están detrás de la área de la recepción. Ah, eso es mala suerte. Llegué el último funicular. ¿Sabes por qué el doctor Efemova ha cerrado la clínica? Un mención de una medida de seguridad, de lo que he escuchado. Aparentemente, uno o dos pacientes están viajando. Pero he terminado el trabajo. ¿Qué puedo hacer hasta que el funicular se vuelva de nuevo? Quiero ir a la taverna para la comida. Hoy es el día cuando esa chica Sara Steiner está trabajando. Pero es completamente loco. ¡Han cerrado todo! ¡Como así! ¡Han cerrado! ¡Han cerrado! Al cambiar la cámara, tienes que dar un giro brusco para no volver hacia atrás. ¿Entonces? ¿Para qué he salido yo aquí fuera? Lo siento por la inconveniencia. Estoy seguro que el funicular estará arriba y corriendo en ningún tiempo. Pues nada, volvemos a entrar. Por lo menos hemos podido tomar un poco de aire fresco. Pues, 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 pues... ¿Qué es de volver a tu habitación? Si te gusta, puedo preguntar al Dr. Mangeling para que te vayas. No hay manera de volver a la habitación. Estoy aquí para ver a mi marido. Ha estado aquí meses y meses. He estado esperando por mi habitación por horas. En su consultorio, ¿vale? Pero es que no lo he encontrado. Vale, porque aquí no hay nada. Está difícil. Con el movimiento tan extraño que tiene el juego, es más fácil que se te escapen cosas. Desde luego, yo no sé dónde puede estar el consultorio. Vamos a ver si aquí viene algo. ¿Va a ser Mord? Sí, vale. ¿Va a ser Mord? Pero el consultorio de luego no sé dónde está. Y el ascensor no quiero subir. Y por aquí no se ve nada tampoco. Pues... Fuera no había nada. Ah, pfff. He girado para acá. Vale, vale, vale. ¿Qué es lo que os digo? Las cámaras... El americano está abierto. Tienes que acelerar, colonel. Hmm... ¿Cómo está? La señora Walker es bastante descansada. Tengo que administrar un tranquilizador. Pero no puedo mantenerla aquí por mucho tiempo, colonel. Ella va a ser un problema muy rápido. Cate Walker siempre representa un problema para nosotros. Y también para nuestra causa. Dr. Olga Efimova. No puedo usar métodos que son más... ¿Cómo debería decirlo? ...medical. No. No por el momento. Eso no es muy buena idea. Quiero que ella de vuelta en buena condición. ¿Y qué sobre la Trabia de Nomás? Como en los últimos dos años, Leg Valsambor no ha caído. Así que la hered no puede cruzar los ojos. Están quedando aquí. Y también, su joven joven todavía está en nuestro... Si todo se va a hacer como se va a hacer, pronto, los Ucals no tendrán más que volver a casa. Especialmente, cuando tengo un plan para acelerar las cosas. Bien. También hay el detección americano, colonel. Debería estar llegando pronto. Déjame verla con Miss Walker, si es lo que quiere hacer. No hay ningún punto de acelerar a ella todavía. Pero cuando todo está dicho y hecho, somos los que están manejando el caso de la joven joven. Ningún americano va a venir aquí y decirnos qué hacer. Bueno, pues mal rollito. Y se pira. ¿Qué? ¿Dónde vas? No, pero no me deja girar mucho Solo puedo girar o para un sitio o para otro No puedo girar mucho más Vale, también tenemos Esto Son piezas como rubí de piedras preciosas en un escudo Anda, la leche Le he dado Si le dan mucho, pues lo giran mucho Vamos a ponerlos todos verdes, por ejemplo A ver si hace algo Vale, como no tenemos ninguna pista sobre cómo tiene que utilizarse Vamos a seguir mirando la habitación Vale, vamos a utilizar el ordenador Que me ha gustado la webcam La webcam es la leche Bueno va Vale Aquí vienen correos que hablan de nosotros Somos bastante rebeldes, ¿no? Somos unas histéricas Que se nos ha metido en la cabeza a acompañar a un viejo lunático Que supongo que hacia donde van los jokuls Y además El tío Sam O sea, que son americanos O sea Bueno, pues nos quieren pillar No sabemos todavía por qué Vamos a ver El siguiente correo Dice, está bien Buena idea He recibido un informe de la comisión relativa a la gestión de la clínica Y con todo respeto a nuestros camaradas comisarios Creo que prescindir de Zamaintaim sería un error Es cierto que ya casi nunca sale de su consultorio Y que delega en mí toda la responsabilidad Pero la firma aparece en todos los documentos Incluso los relacionados con mis experimentos O sea, que vamos Que lo quieren también quitar del medio Vale Vamos a ver el siguiente Llegada de los próximos días Esto supongo que será del detective, ¿no? Es Mac Cantín Se llama El próximo detective El mejor detective privado Se considera ese mismo En los Estados Unidos Y viene a investigar Viene a investigar básicamente La extradición de Kate Walker Nos quieren extraditar Vale O sea, que la policía local O unos rebeldes locales Nos quieren detener Este hombre viene a extraditarnos O sea, que todo el mundo nos quiere Pero a nadie para nada Bueno, todo el mundo nos quiere detener O algo Mal asunto este Así lo llevamos difícil Y nuestro informe psiquiátrico Está aquí De la paciente número 10 Nos ha hecho una entrevista Anarquía Somos anarquistas Y estar a favor de los Jockul Este texto Supongo que se habrá generado En función de las respuestas Que yo iba dando No sé si había opción A responder Finalmente otras cosas Pero creo que sí Porque podía responder Lo uno o lo contrario Y aquí está diciendo justo Lo que yo dije En esa entrevista Vale No quieren que nos juntemos Con los Jockuls Así que Y somos peligrosos Así que Lo dicho Están todos en nuestra contra Hola Señora Evimova Estoy aquí para verte A vosotros Kate Walker ¿Es realmente tú? Qué coincidencia I've been looking For you For weeks Uh Mr. Canton I presume Ah I see That my reputation Precedes me Miss Evimova Must have told you I was coming No I just now learned Of your existence Mr. Canton A while ago A while ago My employer In New York Informed me That he was going To stick a detective On my back I don't like to boast But I'm the best detective On the east coast Never a problem With me I've been asked To bring you back home Safe and sound Miss Walker I should be in Valsambor In a few hours Bueno Pues You got yourself In a real mess Miss Walker Madre mía I suggest you try And answer me I need an answer Miss Walker Vale vale Pues Vete a tomar por saco Porque te has cabreado Muy rápido I have no need A night in shining armor Holding my hand Mr. Canton Hmm Look Miss Walker I'm just doing my job I'm sorry I'm afraid You've made the trip For nothing Yes I mean I'm not so sure The justice department Is looking for you The feds Are looking for me But what's the charge I've done nothing wrong Embezzlement Apparently You took off With a contract For the sale Of the clockwork Toy factory In Vorilberg And you took advantage Of the seller's senility You're even suspected Of being responsible For the death Of one of them A Mr. Hans Vorilberg The last heir Authorized to sign Contracts With a company You represented That's not negligible You know Miss Walker This is completely ridiculous And as far as I know You aren't authorized To represent The justice department In this country You're just a detective So you'll have to put up with it Mr. Canton I'm not going back to New York With you So leave me alone Oh wait Miss Walker Please be reasonable Goodbye Mr. Canton ¿Qué pena que la cámara web No haya captado Lo del dedo Porque cuando Apuntado con el dedo En la pantalla Ha quedado muy chulo Muy amenazante Pero la cámara La webcam Estaba arriba Difícilmente Habría podido Captar eso Bueno pues Somos perseguidos O sea Todo el mundo Nos odia Nadie Pues cógete unos cuentos Vámonos Cógete Y drogamos aquí A todos los doctores Y a todos para nosotros Ay No piensas Bueno pues A mi me habían dado Un libro ¿No? No me habían dado Un libro Para leer Sobre los Jokuls Bueno También estábamos buscando El pasadizo Por el que se ha alargado Esta mujer No sé si Vamos a intentar Resolver este puzzle Si es posible Vale Tenemos la espada Vamos a ver El dibujo de aquí Porque si os fijáis Aparte de que son Todos verdes Es un dibujo parecido Al de la llave ¿No? Y en este caso Tenemos la espada Pero me Solo se gira Para un sitio Ah no Que se puede girar ¿Esto cómo es? Ah Que estaba bloqueado Ahora sí Ahora sí Ahora sí Podemos girarlo más Ahí sí Gira Gira Pero no se pone Exactamente Donde quieres Curioso Vale Este dibujo Lo he visto yo Aquí Vamos a ver Estaba en la página A ver si puedo Aquí Este es esto Arriba La cabeza Del calamar Abajo O sea En medio Un tentaclo Y abajo Los tentaclos Son más finitos Vale Entonces vamos a ver Si abajo ponemos Estos tentaclos Más finitos Ahora la cabeza Calamá Perfecto Pues sí Así es Aquí tenemos esto Vamos a poner aquí Los tentaclos medianos Que son estos Y por último Arriba El cabezón Del calamar Y aquí tenemos La combinación Azul Azul Rojo Rojo Verde Vale Vamos a colocarlo Eh No Eh Azul Azul Rojo Rojo Bueno Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Eh Pues yo creo que el capítulo ya ha sido absolutamente largo Espero que os esté gustando la serie Y hasta la próxima